como estamos señores como estamos como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les presento a este la pasarela más cara que han construido en san miguel la que costó no sé si 25 mil dólares creo que esto fue en el periodo de del alcalde bueno alcalde del fmln de miguel miguel pereira si es que no le digo es una pasarela o puente pero que el más caro que creo que tiene este el récord de de caro porque la valoraron en 25 mil dólares cantón el jalacatal este esta pasarela está este la calle de la cruzadilla la que conduce de la carretera panamericana a la a la colonia pacífica así que esta pasarela más cara de san miguel 25 mil pesos señores 25 mil dólar y 2 estamos señores gracias gracias por mirar los vídeos de black de black el fantasma específicamente cantón el jalacatal la pasarela más cara de san miguel 25 mil dólares bueno no sé gracias 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 por mirar los vídeos de el fantasma